Arrancamos rápidamente la semana con Gabriela Clivio, economista. ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida acá a Radio Sago, Sonia y Portobón. Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gabriela, cifras no muy halagüeñas en términos de inversión. Le puso paños fríos el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero evidentemente es un dato, es una señal, y a su vez también el informe del Banco Central habla de una deuda externa que crece y los números son bastante grandes, Gabriela. A ver, lo primero es que el tema del crecimiento del endeudamiento per se no es malo, o sea, el problema es el contexto en el cual se da el crecimiento del endeudamiento. Si el endeudamiento creciera en un contexto en el cual el país tuviera una tasa de crecimiento mayor que la tasa de crecimiento del endeudamiento, no habría un problema de sostenibilidad de la deuda. Hoy en día tampoco lo hay, pero claramente que hay una variable que está, que es la nube gris que está en el horizonte y a la cual hay que prestarle mucha atención, que es cómo dinamizar la economía. O sea, la economía presenta cifras muy débiles, no hay, las cifras que se han dado a conocer de inversión también son bastante tristes en un contexto en el cual tenemos una delincuencia creciente. La delincuencia es un tema que de alguna forma afecta negativamente a la inversión. Primero fueron varios años de incertidumbre política, con reformas radicales que de alguna forma ausentaron a la inversión, con declaraciones de que se iba a poner mucho ruido en el sistema, con muchas reformas, digamos. Pero este declive en el cual nos encontramos en Chile con tasas de crecimiento muy bajas no es algo reciente, o sea, lamentablemente ya se está convirtiendo en algo endémico, o sea, es algo que nos persigue desde el año 2014 en realidad. O sea, estamos con cifras de crecimiento muy bajitas, con una inversión que no se materializa y que evidentemente, digamos, no hay factores que la ayuden a materializarse, digamos, porque primero estuvo la incertidumbre política, después estuvo el tema constitucional, después está el tema de si hay la reforma de pensiones, después los retiros de los fondos de pensiones que afectaron negativamente al mercado de capitales, la delincuencia que afecta negativamente a las decisiones de inversión, de todas maneras. Entonces son muchos factores que se han dado o simultáneamente o uno después de otro. Claro, el ministro dice que va a estar el crecimiento en orden del 3%, un poco sobre eso, pero dice que 2,6% va por buen camino. Ahora, el tema es que 2,6% es muy poco, o sea, claro, crecemos, pero no crecemos las tasas que el país necesita y también de las demandas que hay que satisfacer y con este 2,6% realmente esos problemas quedan todavía para dos o tres gobiernos más. Por supuesto, o sea, yo no creo que crezcamos al 2,6% para empezar, para seguir, me parece que en el fondo, y está demostrado además, digamos, porque dato más a relato, la mejor forma de recaudar, tanto que se habla de una reforma tributaria y una reforma tributaria y una reforma tributaria, la mejor forma de recaudar los años en que mejor le ha ido al país en materia de recaudación son los años en que más se crece. Entonces, lo mejor que se podría hacer es estimular el crecimiento, que como te digo, está siendo esquivo hace muchos, muchos años, ¿no? Hemos tenido periodos como fue el gobierno, desde el 2010 al 2014, que fueron buenos años en materia de crecimiento, o como había sido en su minuto el año 2016 y 2017 y 2018, que fueron buenos años en materia, 2018 al principio del 2019, que fueron buenos años en materia de crecimiento, pero en realidad tenemos un problema que está siendo casi que endémico de bajo crecimiento. O sea, esta es una economía que un crecimiento de un 2%, un 2,5% es un crecimiento por una economía desarrollada, no para una economía emergente que tiene todavía muchos problemas que solucionar. A ver, deuda externa. La cuenta corriente registró del Estado, registró un déficit de 1.817 millones de dólares, que representa el 2,3% del PIB. Con ello, el déficit acumulado en un año equivale al 3,1% del PIB. Y la deuda externa de Chile hoy día es de 244.465 millones de dólares, que aumentó 2.785 millones de dólares. Esto empobrece también al país. Cada vez que el país se endeude, también se empobrece y además también se endeudece la segunda, la generación que viene, la que viene, la que viene. Sí y no, sí y no. Porque en el fondo, digo, si la deuda fuera porque estamos financiando proyectos de inversión y crecimiento, no necesariamente, ¿no? El tema es que en el fondo también se está contrasciendo deuda a tasas de interés que también son altas históricamente. Entonces, ese también es otro tema, evidentemente. Ahora, cuando aparecen estos datos y aparece también esto en el Mercurio, detectan preocupantes deficiencias en los programas públicos que suman recursos por 40.000 millones de pesos. Lidera esta situación el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, seguido por las Carteras de Trabajo, Justicia, Interior y Desarrollo Social. La muestra analiza, analizada, involucra, casi 700 proyectos a puertas del presupuesto 2025. Y aquí ya hay un tema político porque muchos diputados de oposición dicen, ¿sabe qué? Aquí está el pacto fiscal. El pacto fiscal no tiene que ver con aumento de impuestos, sino que más bien, ¿cómo hacemos que esta plata que tiene hoy y el Estado se organice y se ejecute mejor? Sí. Y sí, bueno, lo que pasa es que lamentablemente hasta ahora toda la discusión ha girado en torno a cómo aumentar el gasto, cómo recaudar más para solucionar más problemas. Y no hay una discusión seria sobre la eficiencia del gasto público. O sea, es sabido que hay una ineficiencia bastante importante, no de esta cuantía, digamos, pero hace mucho rato que se discute, porque me acuerdo cuando armamos el programa económico que discutíamos, digamos, de la ineficiencia del gasto y necesidad de reasignar esta cuantía, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí está la madre del cordero, como decía mi abuela. O sea, no hay que pensar siempre en seguir aumentando la recaudación para seguir haciendo programas. O sea, hay que empezar, o creer, programas que están todos, finalizarlos y reasignar el sector. Uy, te perdí, Gabriela. ¿Estás por ahí o no? Sí, sí, sí. Quisiera que finalmente toda discusión, siempre que has sentado en recaudar más para financiar más programas. Cuando la realidad y los datos se demuestran que hay muchísimos programas que están mal evaluados y esos programas debieran finalizar y reasignar esas partidas. En lugar de seguir pensando en recaudar más. Ahora, estas cifras que estamos dando, si uno también lleva y revisa la última encuesta que aparentemente están en concordancia con lo que percibe la gente. La gente está percibiendo que la economía no anda bien y además también está mal evaluado el ministro economía y también bajó en su evaluación el ministro de Hacienda. Entonces, estas cifras que estamos dando aparentemente sí le dan la razón a la gente que está preocupada y que dice que la economía anda mal. Sí, yo creo que por primera vez estamos empezando a ver que las encuestas empiezan a coincidir con lo que nosotros decíamos, o sea, con lo que varios economistas decimos, que en el fondo se ha perdido el foco, que el crecimiento dejó de ser la prioridad hace mucho tiempo, que las políticas no han sabido estimular el crecimiento, que el tema de la delincuencia nos está pasando la cuenta fuertemente en materia de crecimiento, el tema de los programas mal evaluados y la poca eficiencia del gasto en el sector público. Es algo que se discute hace mucho tiempo, pero parece que no se puede tocar, ¿no? Como que el gasto público fuera algo que solamente puede crecer en lugar de reorientarse y mejorar la eficiencia del mismo, que no entiendo por qué tiene que ser así, digamos, que no se puedan suspender programas que tienen mala evaluación. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Mujer, 11.000 millones, algo así, se van al pago de remuneraciones. Entonces, si uno ve al lado de la cordillera un candidato que hoy el presidente dijo, ¿sabe qué? Lo primero que voy a hacer voy a eliminar ministerios que no están dando y que son grasa para el Estado. Eliminó el primer día el Ministerio de la Mujer. Entonces, puede que salga algún candidato, Gabriela, en esta elección presidencial del próximo año y que diga, ¿sabe qué? Tenemos una deuda grande, externa, tenemos una deuda en el fisco, nuestras cuentas no están sanas, por lo tanto vamos a tener que restringir el gasto y algunos ministerios, lisa de ganamiento o servicios van a tener que desaparecer porque no hay plata. Así fue lo que dijo el presidente Milay cuando asume, dijo, no hay plata. ¿Alguien puede llegar a decir, ¿sabe qué? En Chile no hay plata? Yo no creo que ese sea el caso, pero sí se puede reducir el número, o sea, sí se puede como juntar ministerios, ¿no verdad? O sea, a mí me parece que dada la situación que existía en Chile, es necesario el Ministerio de la Mujer porque la situación de la mujer en muchos temas estaba muy rezagada y había muchísimas brechas. Pero sí me parece que es necesario prestar atención y racionalizar el gasto público, de todas maneras, de todas maneras. Por último, el tema de la inversión extranjera, muchas veces se mueve por señales, por formas en cómo el Estado de Chile o los Estados, cierto, toman decisiones. Y hemos visto en las dos últimas semanas que proyectos que tienen que ver con generación de energía limpia se han caído por una serie de situaciones. En Chiloé, por ejemplo, un proyecto de parque eólico cayó. El inversor estadounidense dijo, ¿sabe qué? No, no sigo con esto, me voy. En el norte, en Antofagasta, también se le dio el dedo abajo, no siguió. Y eran varios millones de dólares. Entonces, en el fondo, ¿esto cómo también repercute en la imagen del país a nivel exterior, donde prácticamente todos los proyectos que tienen que ver con el tema ecológico, tienen que pasar por un sedazo, no uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis? Claro, claro. Bueno, en eso igual me consta que en eso se está avanzando y se está trabajando, el gobierno está trabajando para simplificar este tema de la normativa de los permisos medioambientales, ¿no? Yo creo que es necesario prestar atención al tema medioambiental, sin duda, dada la emergencia climática, en la cual nos encontramos de todas maneras hay que prestar la atención, pero, digo, nos hemos llenado de procesos sobre procesos y muchas veces una instancia tiene un fallo contrario al que tenía la instancia anterior, entonces eso también introdujo incertidumbre. O sea, la incertidumbre fue contra la inversión. Todos los procesos que se puedan solicitar ayudan y hay que caminar en esa dirección, en realidad, para reducir la incertidumbre. Por último, a propósito de aquello, hablaste hace un momento atrás, muy al pasado, sobre el tema de la inseguridad. Cuando el gobierno, o este gobierno, tome decisiones que son más duras, ¿cierto?, en términos de combate a la delincuencia, este fin de semana hubo nueve asesinatos en la región metropolitana, hubo un golpe, ¿cierto?, a Brinks de Rancavo, muy bien realizado, pero finalmente terminó con mucho detenido, la pata no se sabe dónde está. Pero en definitiva, cuando el gobierno o el Estado, ¿cierto?, entrega decisiones políticas desde el punto de vista de tener más control, más orden, ¿eso también va a favorecer a que la inversión vuelva o se concreten proyectos? Sí, de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, sí, de todas maneras. Pero esto lo podemos ver durante este gobierno o hay que esperar que llegue otro? Yo esperaría que fuera dentro de este gobierno, o sea, todavía queda un tiempo para que termine este gobierno, o sea, yo creo que es necesario tomar medidas lo más urgente posible, lo más urgente posible. Estuvimos con Gabriela Clivio, economista, docente, académica, hizo un break en su clase para conversar con nosotros. Gracias, Gabriela, un abrazo, buena tarde. Un placer. Gracias, Gabriela. Como lo hizo el presidente Mireia en Argentina, uno no trata de avalar sus políticas, ni estar a favor o en contra, simplemente es un hecho de la causa que cuando él llegó, dijo, hay mucha grasa en el Estado, mucha cantidad de personas, y cuando asumió, había personas que vivían en las mismas dependencias de algunos ministerios, tenían su departamento ahí mismo. Habían como cinco choferes para un solo auto. Esa fue la realidad con la cual se encontró Mireia en Argentina cuando asumió el poder. Y aquí en Chile hemos visto la cantidad de personas que han ingresado en el último tiempo al aparato público. La cantidad de millones de pesos que se gastan o se destinen al pago de remuneraciones. Lo conversamos hace dos semanas atrás con un estudio que se realizó por parte de una entidad, de un centro de estudio horizontal, acá en Radio Sago, en Agenda Abierta, donde dice el estudio, en Chile hay 65.000 funcionarios públicos, municipales, de las municipalidades. El presupuesto para pagar esto es del 58%, es decir, el promedio de todas las municipalidades del país, que son 325, 45, el 58% del presupuesto anual de los municipios se va para pagar sueldos. ¿Sabe cuánto es el total anual en los municipios? 7.156 millones de dólares. Eso es lo que se destina por parte de los municipios del país para pagar solamente sueldos, 7.156 millones de dólares. Por lo tanto, si queremos hablar de un estado deficiente, empecemos por recortar ciertos servicios, ciertos programas que no tienen ninguna finalidad más que tomar amigos, darles pega por un tiempo, y así se van dando vueltas. Ese es el problema que tiene hoy Chile, la cantidad de funcionarios públicos que superan demasiado el servicio que se entrega por lo demás. A ver... A ver... A ver...